Jugué béisbol con los grandes de mi pueblo, siendo todavía estudiante de primaria. Y en secundaria era yo prospecto para grandes ligas. No es por presumir, fíjense que no es tanto el afecto que le tengo al béisbol, que dicho sea de paso todavía juego y todavía macaneo y estoy bateando arriba de 300, así como me ven. Bueno, que tengo el dedo de esta mano torcido desde entonces, porque era yo centerfield, tenía yo un buen brazo y cubría yo mucho terreno. Y salió una línea en un juego, salí por ella, me tiré de cabeza, la cogí, pero me quedó el brazo abajo y el dedo recargado en el cuerpo. Entonces tiré, todo esto lo saben los que han jugado béisbol, está uno caliente, no siente uno nada, sentí algo raro y traía yo el dedo por acá. Y era cosa de ir a ir con el pura hueso, pero se fue pasando el tiempo y yo creo que le cayó rebaba. Y ya, no lo enderecé y lo tengo así porque tiene que ver con una jugada, con una atrapada en el béisbol. Entonces por eso es mi pasión.